Hola, ¿cómo están? Me cansé. ¿Te cansaste? Me di cuenta que hace tiempo que no hago nada. Fui hasta ahí, hasta el control, vine y ya como que... Estamos en la misma. ¿Cómo andan? ¿Están bien? ¿Andan bien? A mí no la conocías, ¿no? No, no, no tenía el gusto. Creo que nunca la vimos. ¿Cómo? Acá nunca viniste. No, 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 es la primera vez. Es la primera vez. Ah, bueno, muy bien. Che, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Por suerte terminamos un año agitado, pero bueno. ¿Pero cómo terminamos? ¿Ya terminó? Bueno, no, estamos terminando las últimas cosas, digo de trabajo. Ajá. Terminando las últimas cosas y ya dentro de unos días espero tomarnos unos días de vacaciones para alcanzar. Tomarnos, ¿ustedes son pareja? Sí, no, no, no. Tomarnos... Ah, no, 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 no pregunto. Como grupo, ¿no? Sería horrible que ustedes se fueran y yo digo, che, me parece que estos andan... No, eso fue una... Como dijiste, tomarnos... Claro, tomarnos, dije, por la banda y por las bandas. Y no solamente por los músicos, sino por los técnicos. Vos no estás en pareja. No, no, no. ¿Vos? No. Tampoco. No. un día vino el Reja y la hija de Julio Río acá le dijimos, ¿usted están juntos? no, 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 no viven juntos ahora ya viven juntos bueno, todo puede ser Mica iba con nosotros a la facultad ¿en serio? ¿Mica Río? bueno, ¿en qué andas? bueno, lo mismo de siempre estás muerto vos querés ir a descansar yo quería descansar pero estoy contento porque todas las cosas que nos han pasado este año han sido increíbles justo ayer nos hicieron una nota y me tocó enumerar las cosas importantes que pasaron este año digo, bueno arrancamos un verano que tocamos todos los días sin parar en Mar del Plata y en Córdoba después seguimos y hicimos cuatro Luna Park empezamos a viajar a Chile a Paraguay a Bolivia y a Perú en la mitad del año sacamos una película después hicimos después hicimos otro Luna Park hicimos un velódromo en Uruguay un Movistar Arena en Chile y ahora sacamos un libro entonces en un año estás seguro que nos fuimos increíble no, parece que fue fue este año y yo podía creerlo digo, no, fue este año en la mitad nos separamos la banda se rompió un poco dejé con mi novia y bailando showmatch no, fue una rata ¿vos dejaste con tu novia antes de ir a showmatch? no dejamos mismo en showmatch fue la etapa más difícil ¿lo viste hasta el final? sí, vi el final ¿está todo arreglado? no lo seguí no, yo creo que no ¿está todo arreglado? todas las preguntas todas juntas no, no, para mí no para mí Peter es justo ganador es una persona que le cae bien a todo el mundo y que además baila bien entonces ese combo en el programa funciona y tiene muchos seguidores tiene muchos seguidores ella, él y Flor Flor también Flor Viña Emi, ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? estoy contenta ¿ya te acomodaste en el grupo? sí, sí, re bien me adapté súper rápido y pero estoy feliz feliz de la vida bueno, muy bien era esto ¿cuánto tardó? ¿tuviste mucho tiempo para convencerla? en realidad no tuvimos una charla por Skype me encantó como cantaba me encantó ¿te cantó por Skype? me encantó por Skype y me encantó por Skype bien me encantó su persona como cantaba o sea, está confirmado están en pareja no, no, no como artista como artista como artista y y nada ahí, claro ella ahí vi tuvimos una reunión en Buenos Aires y nada me terminé de convencer que era lo que faltaba digamos en la banda muy bien y ahora estamos preparando cosas nuevas ahora lanzamos un videoclip hace tres semanas cuando se pone a bailar que es la canción que estamos escuchando ¿es ese que estamos viendo? y rompió todos los récords de Rombay la verdad que nos tiene súper te superaste a vos mismo nos superamos a nosotros mismos que eso es importante tiene más de 11 millones de visitas en tres semanas es una locura por lo menos a los números que estamos acostumbrados 11 millones en tres semanas en menos de tres semanas disparate no, no es una locura nunca nos había pasado un número ¿sos consciente de lo que son los 11 millones? no, no, no es increíble combinamos yo creo que también es en parte porque combinamos lo que hacemos antes la cumbia nuestra con un poco de reggaetón que es lo que se está escuchando ahora entonces de repente nos llevó a que nos estén escuchando en otros países como Colombia Venezuela y bueno ojalá podamos algún día abrir allá ¿están tratando tanto Rombay como Marama están tratando de independizarse? ¿de no depender uno del otro? en realidad esa fue la idea siempre yo como productor musical siempre intenté el último gran recital de ustedes fue juntos ah bueno los grandes recitales los hacemos juntos no creo que bueno sí sí por una dependencia pero también por una magia que se genera cuando estamos las dos bandas juntas se juntan las fans de una con el otro y muchas veces son los mismos fans como que el show queda más copado y queda también más largo porque fíjate que las dos bandas por suerte tuvimos un éxito tremendo en poco tiempo y no nos va para hacer un show tan largo entonces juntos también nos complementamos además que tenemos show diferentes los llevamos por diferentes lados entonces es una meta copado ¿qué cambios tuviste en estos tiempos? ¿cómo es? digo subir y de golpe encontrarte con miles de fans abajo del escenario? no sé es como que todavía no he caído en lo que realmente es porque fue hace dos meses estoy no sé un poquito tiempo ¿y qué tal la aceptación? el primer show fue en el velódromo para 10.000 personas yo en tu lugar me tiraba para abajo y yo no no, no, no ¿cómo se va a tirar? no, pero yo me moría no sé cómo lo hice todavía no lo puedo creer de primera yo tan con esta no, no ¿cómo debutaste? ahí con 10.000 personas una cosa chiquita claro para la familia pero la rompió estuvo muy bien bueno, no yo la estoy escuchando cantás muy bien muchas gracias está bárbaro bueno, chicos per, ¿estabas buscando una chica rubia o se dio que Amy fuera así? mira, Amy era morocha antes pero cuando yo la conocí ya estaba rubia si bien tuvo su etapa de morocha pero de las dos formas quedó muy linda salen, salen y en realidad no, no, no salimos salimos a tocar ¿irá que dentro de un tiempo se confirma? si dentro de un tiempo se confirma voy a venir acá a hablar contigo ¿me lo prometes? y decirles me equivoqué y soy la mujer de mi vida ¡vamos! pero no, no por ahora solo salimos a tocar está bien bueno salimos a tocar por ahora solo salimos a tocar por ahora solo salimos a tocar y a hacerla bien la frase a tocar mucho chicos Fer hay un rumor que te lo tengo que preguntar porque en realidad se da mucha casualidad y la gente en la casa lo quiere saber en la otra banda que vos estás produciendo hay una cantante que tengo entendido que en algún momento también la pensaste como voz principal de Rombay contigo antes que Emilia y también se dijo que se le pidió que se tiñera de rubio ¿eso es cierto? o es pura casualidad que justo las chicas cuando entran a Rombay decidieron estar rubia la escuché la escuché acá sí ¿vos fuiste al psicólogo por el tema de las rubias? cuando yo tengo un problema con las rubias me encantan las rubias si no son rubias la quiero teñir no 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 sí sí a Vale la conocí antes que a Amy y en un momento la pensé en ponerla en Rombay pero no sé por qué pensé que tenía que hacer como un proyecto propio con ella un proyecto diferente porque ella tiene otro estilo al de Rombay no era tanto Rombay entonces dije bueno pero esta chica funciona realmente yo le veo un futuro y ahí fue cuando dije bueno voy a tener que armar otro proyecto y por una parte me ponía contento porque me encanta arrancar cosas de cero me parece muy desafiante pero con el tema tiempo dije vas pero no tengo mucho tiempo para armar algo de cero finalmente pude armar un equipo copado que me ayudara un montón entonces le armamos un proyecto aparte a Vale junto con Agus Morales que es la otra cantante que actualmente es corista de Rombay pero tiene talento para sin duda para llevar un show adelante y ser frontman y lidiar con todo lo que lidian los cantantes o sea que a ellas dos juntas las veo como muy complementarias y que van a funcionar muy bien no la quise teñir de rubio a Vale antes en realidad la descarté por así decirlo de Rombay por un tema de que le veo un estilo propio a ella un estilo diferente que no es Rombay cosa que es copado para ella en realidad yo le digo que confía en ella y que confía en nosotros que el trabajo que vamos a hacer va a ser para recorrer el mismo camino que Rombay pero que la tenga a ella y a Agus Morales a la cabeza con su propio estilo no con el estilo de Rombay fue por eso no fue por no ser rubia eso es un rumor que lo había escuchado acá nomás Emilia te puedo contar la edad tengo 20 años 20 y que dejaste muchas cosas dejaste por en realidad no justo el año pasado estaba estudiando literatura y dejé porque dije no esto no es lo mío bueno me quiero dedicar a la música empecé a estudiar canto, piano todo para el año siguiente entrar a la universidad y bueno y al mes me encontró Fer así que ella está claro está estudiando música canto, piano fue genial fue todo a ver y repetime entonces vos te conectaste con ella la vi por Instagram si, ella vos subiste algo a Instagram que hizo un cover cantando un cover de quien era, creo que era era un enganchado de varias bandas bien de este estilo si, de este estilo pero en guitarra un estilo más y ahí la viste para lucir más su voz hola soy Fer Básquez no, no ahí la vi y ella te contestó dejarte en chat y uno de los chicos que trabaja conmigo Nachito casi me muere Nachito que le mandamos un saludo que nos está mirando la contactó por Instagram y le dijo que queríamos tener una reunión con ella por Skype y ahí casi me muero casi me muero ¿en serio? te juro que casi me muero estuve todo el día nerviosa porque el Skype era, no sé 9 y media de la noche ahí lo estamos escuchando ¿no? sí, de ahí abajo bueno, esta creo que es el toco para vos y tenía otras bandas también a ver, este chico que ve poco ahí está es ella son todas canciones de Bach cumbia pop ya me había funcionado esta fórmula de encontrar gente por internet porque a Augusto también la vi por YouTube no era la misma plataforma pero seguro este, qué bueno no sé vos tenés vos sos tu propio productor pero está muy bueno para que sea una parte del show esto sin duda con vos hacer tipo una plug tocando la guitarra no te voy a cobrar nada no, que la feo la anotamos ahí anotá ahí pero está malo está bueno a la gente le encanta de hecho ella en el show tanto en el videógrafo como en una par dijo no puede ser que hace un mes estaba haciendo cover acomodando la camarita y Morocha y sí, Morocha no sé le queda bien bueno, Shakira arrancó Morocha ahora está de Rosado impresionante de Rosado está Shakira está de Rosado en un nuevo video salió con el pelo de Rosado salió de Rosado se habla de Colorado mal no sé salió con un chancho no sé ¿con quién? un chanchito ¿cómo le vas a hablar así de Carlos Vives? no, salió con un chanchito en el video salió con un chanchito y de Rosado está bueno bien chicos Fer, en ese raconto que hiciste en el 2016 realmente es impresionante ver todas las cosas que hizo Rombay y vos mismo cosas muy variadas como de Showmatch a cantar conciertos una película ¿cómo encarás el 2017? ¿cuál es el desafío que ahora te pones para tratar de superar este año? no lo sé ¿cómo superar este año? no lo sé pero vamos a seguir metiéndole ganas y con la energía de siempre yo me siento ahora con la energía de cuando arrancamos todo que tenía como era como un niño con ganas de hacer cosas y ganas de lograr cosas totalmente soñador me siento con las mismas ganas y creo que ahí está también la clave no solamente yo sino Emi y todo el equipo como que nos contagiamos entre nosotros las ganas de salir adelante y de seguir creciendo creo que la clave va a estar en poder conquistar de repente otros mercados para poder variar las ciudades en las que estamos y no aburrir digamos no saturar ahí va a estar un poco la clave en combinarnos en reinventar nuestra música le estamos poniendo ahora un poco de un poco de reggaetón y bueno vamos viendo para no aburrirle a la gente así que cómo superarlo no lo sé porque fue un año genial fue un año de pasó todo muy rápido pasó todo viste todas las cosas que es con Libra película es increíble no lo puedo creer que haya pasado solamente un año pero yo creo que va a ser un año muy bueno también el 2017 espero poder lograr las metas que tenemos que es seguir creciendo y bueno después si lo superaremos o no será será cuestión de ver yo por mi parte y creo que todo el equipo vamos a poner todas las ganas bien Janina si Fer bueno recién descartaste por completo el rumor de lo que pasó con Valentina dejaste en claro que no era una chica con espíritu rombay cómo describirías vos a una chica con espíritu rombay y qué tienen en común y qué tienen de diferente Camila y Emilia ya que Camila fue la chica rombay anterior y Emilia es la actual que te acompaña una chica rombay tiene que tener mucha energía mucha alma de fiesta y Vale no quiero decir que no tenga alma de fiesta sino que su voz me transmite otra cosa me transmite como paz sensualidad no sé le veo como otras cosas otro estilo o sea que el estilo de rombay ya pegó pero yo creo que el de Vale alguien también puede llegar a pegar junto con Agus como un estilo diferente eso por la parte de Vale y Camila y Emi son dos personas diferentes dos personas que que quiero mucho de diferentes lados entre ellas creo que no se conocen pero para Camila esto fue un desafío yo la invité a ser parte de lo que es y era mi trabajo porque yo lo hacía de antes de conocer a Camila yo quise juntar quise unir y no sé si me salió del todo bien mi trabajo con mis amigos invité a todos mis amigos a trabajar conmigo desde el comienzo fue así chicos van a tocar vamos a tocar viernes y sábado la semana que viene vamos a grabar tal canción como que siempre estuvo eso estuvo bien claro no me salió muy bien porque la relación si bien hoy estoy bien con todos hubo un poco de fricción no no ya no nos juntamos como antes digamos a charlar de la vida sino que todo se transformó en trabajo entonces no sé si me fue muy bien en trabajar con amigos pero bueno mientras duró fue divertido a medida que se fue profesionalizando el asunto y bueno a los amigos que no sabían tocar ya de una yo tuve que decirle o sea en todo momento yo fui el dueño y el bueno el que hacía las cosas bien y el que hacía también el papel de malo entonces Fer pero pará tal amigo no puede tocar y ya le dijiste que tenía que estar en la banda y bueno yo soy el encargado de ir y mirá tenemos show el sábado lamentablemente no llegaste a tocar amigo pero no Fer pero dale dejame tocar pero no sabés bien entonces ya al principio yo arranqué siendo el malo y eso es difícil y a lo largo del año me costó un bajón porque a mitad de año yo con todo el tema de showmatch que no me estaba yendo muy bien que me sentía más o menos para que te interrumpa vos viste que lo que está diciendo si no lo aclarás bien puede quedar muy mal si o sea vos arrancaste con un grupo de amigos para divertiste y cuando viste el negocio no ahí está ojo por eso te estoy diciendo claro ahí está el error aclaralo bien porque parece eso yo ya tenía bandas de chicos hago canciones de chicos ya había estado en el negocio de la música giré por todo el Uruguay con una banda que no era muy conocida pero pero habíamos girado y yo ya conocía lo que era este mundo dentro de la corta dentro de Uruguay ya era productor de Marama que Marama ya estaba funcionando un montón intento hacer una banda mía e invito a mis amigos a formar parte de ella vendo el concepto de banda de amigos si era era la realidad éramos amigos y estábamos trabajando pero el negocio ya estaba claro y no es que no es que el negocio terminó con los amigos y no no fue que se fue profesionalizando acá cuando vino Camila por ejemplo una de las frases que se manejó sí sí la escuché el otro día la escuché el otro día y el negocio que ganó a la amistad no me parece que no te parece que haya sido así no no me parece que haya sido así en realidad este es un sueño que tengo de chiquito y que iba a luchar por lograrlo todo lo que pudiera y bueno se fue dando que nos fuimos profesionalizando cada vez más y bueno algunos digamos no no tenían ganas o algunos no pudieron no todo no todo el mundo quizás hubo diferentes lo entiendo por el lado de que lo puedo entender y bien digo por el lado de que no todo el mundo puede de repente soportar la presión que empezaron a soportar ustedes obviamente algunos se bajaron solos otros dijeron no soportaron que esto sea profesional y se fueron no sé fueron diferentes situaciones lo cual a mí me dejó dolido ¿por qué? porque ese invento que hice de traer a mis amigos a trabajar conmigo no me funcionó bien no no me funcionó bien a mitad del año como que una vez que se fue Cami Cami creo que fue fue la última amiga de la banda que se fue digamos y me dolió realmente me dolió pasé mal mi energía como que estaba más abajo bueno mismo la banda los sintió sacamos un par de canciones que no me convencían ni a mí o sea pero porque yo estaba dudando de lo que estaba haciendo estaba inseguro entonces se transmitía eso y la banda como que empezó a bajar un poco y no yo no me veía tan bien este y bueno después por suerte pude pude como encontrar otra vez mi mi equilibrio y mi dije no esto realmente es para mí este quiero seguir luchando porque la banda la banda sigue creciendo y ahí se nos ocurre este reformularla reubicar a algunos chicos que teníamos dentro de la banda como como es el ejemplo de Abus que me parece que vino Abus Correa antes tocaba el octapad la batería y ahora está en producción con nosotros este como reubicar reinventar la banda hay que hacer estrategias para poderse ir creciendo también no está perfecto no porque mucho se critica pero yo eso lo veo muy bien lo que es no que sacaron a tres y echó a la rubia y no sé qué no realmente fueron cambios que se fueron dando y por suerte está todo bien que yo te repito yo no lo veo mal cuando uno se profesionaliza y ve que hay un diamante para pulir tiene que aprovecharlo pero como lo estabas contando se podría mal interpretar ¿sabes por qué lo tengo que explicar? esto es un es digamos un trabajo que todo el mundo lo ve y todo el mundo ve cada cosa que yo hago la gente lo ve o sea cada cambio que yo hago la gente lo nota y sale en la tele y se habla que puede ser buenísimo porque está eso también nos hace claro eso también nos hace crecer y estar en el run run pero si esto fue una carpintería y había que sacar al que atiende porque no lo estaba haciendo del todo bien o no le ponían las ganas suficientes nadie se entera y nadie juzga al dueño o al equipo de trabajo de la carpintería acá sí acá siempre se me juzga con una vara de bueno o es malo y bueno a veces antes de repente me dolía más porque hoy fue un año este año fue un año que de repente las críticas en un momento me superaron me jodieron y decían soy una mala persona me di cuenta realmente me ganaron me di cuenta de que soy una mala pero no después dije no tengo que saber controlar esto no me tengo que saber no me tengo que dejar influenciar por las críticas y que es algo que también que hablamos con Emil me bancan una pausa hablé un montón me bancan una pausa y seguimos charlando igual a donde van ahora grabados por esperar banquenme una banquenme banquenme una pausa y queremos hablar queremos conocer más de Emi con su nueva incorporación Emilia que hasta ahora habló poco pero la vamos a hacer hablar mucho y Fer estaba contando algo que hasta ahora habló mucho pero la vamos a hacer hablar menos sinceramente te voy a ser sincero he visto bastantes notas unas cuantas notas y nunca te vi tan así tan como que te abriste y como que hiciste una especie de catarsis si te agarré me pareció que eras el psicólogo nunca fui el psicólogo me parece barrio te querés acostar en el sofá y se siente Emilia pero salen juntos esto a mi no me jodan a mi no me jodan me lo niegan son terribles no me hagan esto es terrible yo voy por eso no 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 escucha no pero te pegó tanto te pegó esas críticas este no sé fue un año rarísimo fue un año rarísimo yo toque o sea hago canciones y la nada parecido en Show Magic y que seas tendencia en puteadas en Twitter si es complicado es complicado más porque manejo mucho Twitter y claro a que aparezca tantas veces mi nombre con puteadas al lado es difícil no sé lo he hablado con Agus Agus lo manejó un toque mejor tampoco lo putearon tanto Agus tiene como que está como más zen no tampoco lo putearon tanto no digo que le chupo un huevo pero digo es una especie de ¿no? si no sé no sé tampoco lo putearon tanto igual a mi como que pero vos puntualmente pero vos porque capaz que era cosa mía igual capaz que yo me sentía atacado fue más que yo me sentía atacado de lo que me puteaban realmente capaz que fueron 5 o 6 vos te lo potenciaste porque una de las cosas que decíamos una vez hablábamos con Rosina una de las cosas que siempre decimos nosotros es de repente hay 10 que te alaban en el Twitter no 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 y hay para no no te pongo un número y hay 2 que te putean y vos le das importancia a esos 2 inconscientemente y cuando hubo 8 que hablaron maravillas mirá que no igual o sea es más divertido putear por redes sociales vamos a usar putear vamos a usar criticar criticar este es más lindo criticar o o más popular criticar que halagar o dar para adelante entonces de 10 comentarios 8 son puteadas uno es neutro al tuyo y al revés y no pero mío y de Suárez y de Messi que son unos cra que es imposible criticarlo bueno también ahora pero ahora ahora como estás le das bola no ahora no por suerte como que me pude equilibrar lo lees no lo lees bloqueas no 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 lo leo y si me toca leerlo porque no sé me pasan por ahí o no ya no les doy la importancia de antes y y espero algún día no me afecte nada o sea nada de nada cada vez me afecta menos igual por suerte porque es sano para mí este te la baja te la baja yo jugo a hacer canciones ir a la tele a showmatch a pararme ahí y y medio que sea todo el momento ahí yo que sé no sé la primera día solo pude sonreír y no mucho más me costó un toque la gente están bravos están bravos y no te dan además segundos para pensar ni nada es todo así y la gente no sé como solamente sonreí no que es un agrandado no recuerdo Polino te dijo pareces que haces un comercial de identífico o tenés una sonrisa falsa no sé qué andate para tu pavijo con esa sonrisa lo único que pude hacer es sonreír no seas malo no sé qué hacer ayudame dame una manita no pinto la mano pero está de a poco me fui endureciendo y aparecí ahí el siguiente programa aparecí sí ahí te fuiste para el otro lado yo te vi en un par de días más y cómo que te fuiste era dije ya lo quería se sacó Clark Kent era Superman qué pasó con esta chica qué pasó fue un acting con cuál chica esta chica que está sentada en el piso ahí en showmatch ah con Majo fue un acting fue algo preparado salí un par de veces en la buena y después cuando pintó toda la tele en la buena pues estoy grande yo yo voy a cumplir 50 el año que viene entonces vos me decís en la buena hacía así en la buena entonces yo no sé qué me está diciendo en la buena qué es en la buena es como David Brieva un día dijo que el padre le decía el Fernet es bueno para y el padre murió y nunca se enteró para que era bueno el Fernet porque el padre le decía así no le decía nada qué es en la buena en la buena es salir a tomar algo en la tranqui tranqui conocer gente me venía bien nunca formalizaste con ella nunca bueno pero le pegaste un beso al aire mijo bueno pero me tocó bueno en un momento vi que pintaba el beso y si tenía que pintar el beso tenía que pintar un buen beso y pintó ¿cómo estuve ahí? tú y te vas yo aplaudía en caso bien este bote y nada después cuando metieron todo lo televisivo que me la mandaron para acá por Uruguay ya me sentí invadido mi privacidad se sintió invadida demasiado claro o sea no me sentía cómodo ni ahí era o sea me saco la remera pero no los pantalones claro no sé bueno era de nubarse mucho no me sentí como cómodo y ahí como que ya arrancamos en un plan más amigos lo que había arrancado como conocernos terminó plan amigo no está esto como que no nos copó ninguno de los dos que sea tan televisivo entonces está y vos Emilia ¿cómo estás manejando el tema que ya superó Fer o que te puede servir lo que dice Fer porque te puede transmitir la experiencia que él tuvo para amortiguarlo más ¿cómo estás llevando el tema de las redes los comentarios opiniones? súper bien porque obviamente hay comentarios negativos pero la mayoría son positivos y eso me pone re contenta entonces a los negativos trato de dejarlos de lado no les da importancia obviamente no le puede gustar a todo el mundo así que bueno eso ¿y en tu entorno? familia, amistades no, no lo pueden creer es un pueblito de allá yo soy de Entre Ríos soy argentina de Entre Ríos y de Nogoyá es una ciudad muy chiquita ajá pequeña se ríe porque yo uso el tema chiquito chiquita no, porque eso es que me causa terror y de allá yo también soy un pueblito o sea Solimar no es un pueblito pero estamos ahí del barrio y ella como un pueblito así y la familia está recontenta conocí a la familia todos ¿fuiste a Entre Ríos? recontenta que ella pueda cumplir sus sueños no, vino bien fuiste a Entre Ríos a conocer la familia a conocer la familia allá en los sueños y bien bien no, no, no fue una barra a la Luna Park y no estaban contentísimas que ella se pueda que ese es un sueño que tiene de chiquito ¿cómo es tu familia? ¿cómo se compone? ¿por qué también hablando? ¿ya hablás vos? por eso ¿qué pasa? ¿ya hablás? mi mamá mi papá y tengo un medio hermano todo un hermano entero no, más grande más grande ¿cuida no? sí, obvio ¿lo tenés acá el hermano o no? que se queda allá entre arriba no, no no me quiere mucho pero es todo a ver pero contame tengo una familia muy grande también pero contame esto a mí lo que me interesa es esto una chica tan joven como vos que estabas estudiando que tenías tu vida en un pueblo que están entre ríos y de repente te contacta Fer Vázquez nada más ni nada menos para Rombay y ¿qué hiciste? ¿juntaste a tu viejo o a tu vieja? dijiste tengo que decirles algo lo primero que hice fue porque yo estaba en Rosario que estaba estudiando ahí y lo primero que hice fue llamar a mi mamá mami pasó esto y esto y esto ay y ella ya lloraba ¿me entendés? no sí, les juro fue así como te estoy contando y bueno están todos felices fue un revuelo una locura Nogoyá el apoyo que me dan es increíble todos mi familia mis amigos la gente que me conoce o sea buenísimo ¿tenías novio? tenía novio hace mucho antes de esto antes de que te llamara la mandamos teñir de rubio y el novio para afuera no, un día llegó el novio y le dijo ¿quién sos? ¿dónde está Emilia? no, no, no no tenía soltera bien hay que hacer un juego entre ríos hay que hacer un juego entre ríos y a Nogoyá allá para el pueblo también ¿Nogoyá? no, Nogoyá solimar a tocar no lo he escuchado nunca te juro es chiquita es un pueblo chiquito mira lo que le dice la madre el otro día le dice a Emilia mamá llegaron 100.000 seguidores en Instagram ya hija dos veces la capacidad de Nogoyá sí tremendo pero no estás en 100.000 sí ahora más 100 bueno, no 100 y algo no, no ¿cómo es tu Twitter? no, mi Instagram es pará 100.000 en Instagram en Instagram no, en Instagram es una locura 100.000 es una locura y en Twitter en Twitter no son poquitos se dan, no sé sí, sí ahora está como 12, 13 12, 13.000 sí está, ¿y cómo es tu Twitter? emivernes y un bajo emivernes emivernes mermernes y un bajo ahora lo ponemos acá y cuando te vas a de acá vas a tener 10.000 más genial entonces ¿por qué no? no, más bien chicos bien, yo le quiero preguntar al nuevo amor de Fer Vázquez que se imagine por un segundo que es ella ella el nuevo amor ¿quién es el nuevo amor? vos te olvidás por un segundo que sos Emilia ¿qué tiene ella que no tiene Camila como cantante? pregunta picante te felicito dale vos podés te juro que me dejó no la conoce no, no, no la conozco bueno, pero conocía su música me imagino pero nunca le escuchó cantar en vivo nada yo conocía a Ron Bay con Camila y me encantaba pero digamos no, no sé no la conozco no tengo el gusto de conocerla me encantaría ¿por qué eso es tan peleador Daniel? pregunto no, no, no teníamos hablando bárbaro casi estábamos a punto de sacarle que se comprometieron anoche y vos me matás con la pregunta de Camila pasa que Daniel me lo crucé allá en Buenos Aires soy el que está prendiendo allá del otro lado del río que sacan el cubierto y te dan ahí ah, terrible sí, por supuesto y te digo más si estuviésemos allá acá en la puerta del canal tenías guardia había tres, cuatro fotógrafos bueno ya ni nada no, no, lo hagamos pura Daniel decías previamente que estás deseando volver a tu casa que extrañas mucho ¿cuáles son tus planes ahora? me imagino que la fiesta es pasar con la familia pero el después y ahora ¿venís hace mucho tiempo fuera de tu casa ya? sí he estado bastante tiempo fuera de casa pero me han dado unos días para volver y no sé estar en mis cabales no sé con mi familia mi perro mis amigas y mis planes son ir descansar un tiempito y estar en casa no sé cargar cargar las pilas para venir a arrancar el 2017 enero con todo bien bien